Sobre las 8 de la tarde del sábado, el sin pecado de la Hermandad del Rocío de San Roque realizó su primer santo rosario en la aldea junto a su hermandad madrina, San Fernando. Más de un centenar de sanroqueños participaron en estos cultos. Posteriormente, el domingo 19 de marzo, tuvo lugar la misa anual de San Fernando acompañada de la Hermandad de San Roque desde el año 2015, fecha en la que San Roque se constituyó como agrupación parroquial rociera, siendo esta nombrada en 2022 por la diócesis de Cádiz como Hermandad del Rocío de San Roque. Desde este año 2023, la Hermandad Matriz de Almonte permite que los sin pecados de las hermandades no filiales, como es el caso de San Roque, puedan participar en el rosario que se celebra en la tarde del sábado en fechas de las peregrinaciones extraordinarias de la hermandad. Hasta ahora, solo las filiales podían acudir al rocío con sus sin pecados, la principal insignia de las hermandades rociera. Ahora la institución almonteña ha aprobado que las hermandades erigidas canónicamente y que aún no son filiales puedan participar con sus sin pecados en el rezo de estos rosarios vespertinos.